¡Cenas de mi soledad en osco abatimiento! Eterna como Dios, profunda de universo, he sido el más ausente, el juntador de formas. ¡Cenas de mi soledad, el sudario más frío es uno mismo! ¿Buscar y qué buscar? ¿Encrucijadas puras donde zapatean los truenos en un constante mediodía? ¡Cenas de mi soledad en osco abatimiento! ¡Pan y sal, lamentos, piernas que saltan, salidas del cortejo, vacilación de luz que viene abajo! ¡Extrema unción de un armonioso herrero! ¡Ir, pero no ir nunca! ¡En algodón de olvido sumir todos mis días! ¡A anuncios que se deslizan, canción de gallos en la mañana azul de mi esperanza, continuación de tiempos fundamentados en dolor! ¡Fui un desaparecido, el más ausente, el juntador de formas, amanecer desentonado!